El tren ligero nuevamente es un transporte rápido y eficiente. Hicimos una reparación mayor de las vías para reducir los tiempos de traslado de 60 a 35 minutos. Y ahora está listo para transportar a más usuarios por los próximos 50 años. La rehabilitación es muy buena porque así va a ser un medio de transporte muchísimo más rápido. Vamos a llegar a mejor tiempo, no tenemos que esperar tanto. Va a ser mejor el transporte. Tenía muchos años las vías, ya estaban muy deterioradas. Las obras consistieron en la sustitución de riel, colocación de durmientes y balasto, mejoramiento de la base y del sistema de drenaje, así como el mantenimiento y modernización de los aparatos de vía en un tramo de 5 kilómetros. Así los trenes podrán avanzar hasta 60 kilómetros por hora y aumentar la frecuencia de llegada de unidades a los andenes, en beneficio de 105.000 usuarios que diariamente usan este medio de transporte. Si esto es para mejorar, pues qué bueno, porque somos una gran cantidad de personas que usamos diariamente este transporte. Nos va a facilitar el traslado de nuestro origen a nuestro destino, trabajo, escuela, lo que sea. Me gusta usar el tren ligero porque es más rápido, más seguro. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Buenas tardes, estamos aquí en la estación Huipulco, del tren ligero de la Ciudad de México con el director general de transportes eléctricos Guillermo Calderón y también con el director de la empresa Comsa, que está encargada de la obra de rehabilitación de las vías del tren ligero. Le vamos a pedir al director de Comsa que nos explique en qué ha consistido el trabajo y cómo seguimos avanzando en este trabajo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, secretario, director. Bueno, los trabajos que estamos desarrollando son los de mantenimiento mayor de la plataforma y la infraestructura ferroviaria, todo el sistema de vías que estamos sustituyendo. Esas vías ya, ese tramo de Estadio Azteca a la terminal Xochimilco se construyó en el 84 y bueno, pues ya tiene muchos años, los materiales ya estaban al término de su vida útil y fue necesario ese mantenimiento mayor de sustitución para que los trenes pudieran circular con total seguridad. Los trabajos ya tienen un avance significativo, pues ya estamos en un 85% de avance de todos los trabajos y se prevé que en diciembre se reabra la línea, la operación. Los trabajos básicamente han consistido en la sustitución y mejora de la plataforma, lo que vemos debajo del balasto, de la piedra que sustenta la vía, mejora de los drenajes, porque los drenajes sí estaban ya todos colmatados y no funcionaba el sistema de drenaje, con lo cual había muchos encharcamientos y eso afectaba directamente a la plataforma y al estado de las vías. Se ha sustituido todo el sistema de vías por un durmiente de concreto, una fijación elástica y rieles 115 libras y un balasto de material de cantera basáltico que permite tener todas las condiciones óptimas a la vía. Aparte de esa rehabilitación, que abarca los 7 kilómetros desde Estadio Azteca hasta Xochimilco, se ha intervenido en los 8 cruceros, que son los cruceros que van todas las vialidades que cruzan en el tren ligero, que también necesitaban una rehabilitación integral. En el caso de los cruceros, ¿cuánto tiempo tomó, digamos, este último de Huipulco, ¿cuánto tiempo tomó la intervención? Este último fue el que intervenimos recientemente, el crucero de Tralpan. Se tardó dos semanas en hacer la sustitución integral. Comentar que esta es la segunda etapa de la rehabilitación mayor que se está haciendo a la vía del tren ligero. Bueno, el año pasado concluimos la primera etapa que fue de Tasqueña a Estadio Azteca, poco más de 5 kilómetros. Ahora se inició la intervención desde a partir de mayo del tramo de Estadio Azteca a Xochimilco. Son 7.5 kilómetros. Es una rehabilitación integral que viene desde el retiro de la vía vieja, durmientes viejos y mejoramiento de la plataforma para poder sustituir el riel en su totalidad. Son más de 28 kilómetros de riel lo que se está sustituyendo y un número muy importante de durmientes. Esta máquina es una multicalzadora que permite en la fase final, como vemos ahora ya la vía que está montada con los durmientes, con el balasto, nivelar, alinear y compactar, acomodar el balasto para que precisamente ese balasto, que es el que da soporte a la vía y transmite las cargas hacia la plataforma, esté todo bien consolidado. Esta máquina funciona con esos bates que vemos aquí. Estas piezas metálicas, que son los bates, insertan dentro del balasto, crea una vibración y la piedra se acomoda alrededor del durmiente para darle todo el soporte necesario. En este punto de la estación Huipulco es el sexto cruce que se está interviniendo. Ya hay cinco cruces concluidos, División del Norte, Guadalupe Ramírez, Huichapan, Ejido, recientemente Tlalpan, ahora estamos intervendiendo Juan de Dios y nos faltarían después dos cruceros, el de Xomali y el de Periférico. Y con eso concluiríamos la intervención en los cruceros. Damas y caballeros, le damos la bienvenida en esta tarde al maestro Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad de la Ciudad de México y autoridades que le acompañan. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al recorrido de supervisión de trabajos de mantenimiento mayor a días del tren ligero en su segundo tramo. Al mismo tiempo que les recuerda, estamos en semáforo naranja con alerta. No bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás. Mientras no haya vacuna, usa cubrebocas, sana distancia y limpieza frecuente de manos. Si tienes síntomas, llama a Locatel o envíe un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Recuerda, no bajemos la guardia. Para este importante acto, contamos con la distinguida presencia y saludamos con mucho gusto al director general del Servicio de Transportes Eléctricos, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Preside este acto el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Layuz Loaesa. Saludamos con mucho gusto a todos los que hoy nos acompañan, representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la voz al director general del Servicio de Transportes Eléctricos, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta que es la estación Huipulco del Tren Ligero. Hoy queremos dar cuenta de los avances que tiene el mantenimiento mayor de la vía. Comenzar diciendo que hace más de 30 años que no se le daba a este segundo tramo de la vía un mantenimiento integral. El año pasado se concluyó la primera parte de la rehabilitación de la vía entre Tasqueña y Estadio Azteca, poco más de 5 kilómetros. A hoy, en este año, estamos rehabilitando el tramo que va del Estadio Azteca hasta Xochimilco, 7.5 kilómetros. Es una rehabilitación integral. Todo lo que era el material anterior de rieles, durmientes, balasto, se sacó, se extrajo, ya estaba agotada su vida útil. Eso obligaba a fijaciones sueltas, obligaba a tener aquí recorridos muy lentos del tren. Las velocidades teníamos que mantenerlas en 25, 20 kilómetros. Después de esta intervención, las velocidades entre los tramos podrán alcanzar 50 kilómetros y eso redundará en un beneficio muy importante en los tiempos de traslado y recorrido para los usuarios. Igualmente, desde el origen, las estaciones, hay ocho estaciones en este tramo, contando la terminal de Xochimilco, estaban fuera de la altura de la plataforma del tren. Eso provocaba inconvenientes a los usuarios, difícil accesibilidad. La otra gran trabajo de esta etapa es la nivelación de las estaciones, marcarles guía para ciegos, líneas de paro también notoriamente señaladas y en general un remozamiento de lo que es la estación. Ha sido un trabajo muy arduo, este tramo, a diferencia del primero, tiene la dificultad que tiene ocho cruces con vialidades muy importantes. De esos cruces, ya hemos intervenido y concluido cinco. El más reciente fue el que acabamos de ver, el de Calzada de Tlalpan, un crucero también muy especial porque es un crucero en curva. Entonces, se hizo en tiempo récord, pudimos reducir el tiempo programado de tres semanas a dos semanas, trabajando día y noche para causar las menores molestias e inconvenientes. Hoy estamos trabajando ya en el sexto crucero, que es el de San Juan de Dios, aquí en la estación Huichapan, y nos faltará por concluir el de Shomali y el de Periférico. Con eso concluimos la parte de lo que son los cruceros. Comentar también, secretario, que el avance va de acuerdo al programa. Tenemos un avance real del 83% contra un avance programado del 82%. Entonces, vamos cumpliendo con el programa, que viene adelante, concluir el tendido del riel. Tenemos un avance de 26 y medio kilómetros de tendido del riel, contra los 28 y medio que incluye la obra. Lo que sigue es nivelar la vía, la segunda nivelación de la vía, con la máquina que vemos ahí, la multicalzadora. Igualmente, cuando se dé la conclusión mayor de la obra, vendrán en diciembre las pruebas estáticas y dinámicas, para estar en condiciones de reiniciar la operación el 31 de diciembre. Aprovecho también para agradecer el apoyo en estos meses a la RTP. Gracias a la RTP y su apoyo, los usuarios cotidianos de este tramo, que en condiciones normales son más de 60 mil, están siendo trasladados desde Xochimilco hasta la estación Estadio Azteca, para continuar en tren ligero, con autobuses de RTP. Entonces, nuestro agradecimiento por el apoyo de RTP. Y bueno, concluir diciendo que este es el compromiso de la administración de la doctora Sheinbaum. El tren lo recibimos en un abandono y deterioro muy marcado y el compromiso está manifiesto. Y comenzamos de abajo hacia arriba. El año pasado, el primer tramo, este año concluimos el segundo tramo, y posteriormente estaremos rehabilitando e incorporando nuevos trenes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Y a continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Maestro Andrés Layuz Loaesa. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy. Efectivamente, creo que señaló y subrayó muy bien el Director General de Transportes Eléctricos la importancia de este proyecto de rehabilitación de las vías del tren ligero de la Ciudad de México en el proyecto de gobierno, de la jefa de gobierno, porque desde el inicio, ella lo que planteó en términos de movilidad fueron tres cosas. Uno, la prioridad es el transporte público. Y eso se ha ido demostrando en estos años con las inversiones importantes que se están haciendo por extender la red de transporte público, pero de forma muy importante por darle mantenimiento y mejorar la calidad del servicio del transporte que ya existía. Lo segundo es la importancia de la conexión de las zonas que normalmente llamamos periféricas de la ciudad hacia el centro de la ciudad. El trayecto del tren ligero es clave en la movilidad de la ciudad porque conecta las zonas de Xochimilco y Tlalpan primordialmente con el centro de la ciudad al conectarse a la línea 2 del metro. Esos trayectos, cuando por falta de mantenimiento se volvieron muy lentos o había mucha incertidumbre en el servicio, las personas se ven obligadas a buscar otras alternativas para llegar al metro. Cuando le damos certidumbre con la operación del tren a esos viajes, se reduce el tiempo de traslado de los pasajeros y saben que pueden llegar a la línea 2 y si su viaje continúa hasta el centro de la ciudad, es un viaje con mucha certidumbre. Lo tercero es que la mejora de las vías del tren ligero es parte de una mejora sustantiva a todo el servicio de transportes eléctricos. Y esto es porque no solo se está haciendo una inversión que no se había hecho en décadas en las vías del tren, sino que también se está haciendo la inversión que conocen en los trolebuses. El tren ligero y los trolebuses de la Ciudad de México son un servicio muy querido por la población. Son un servicio querido porque la calidad del servicio suele ser muy buena, no tiene emisiones los servicios que da porque son eléctricos en ambos casos y para los pasajeros suele ser un viaje silencioso y cómodo. En ese sentido el tren ligero es clave. Adicional a eso, la intervención del tren ligero no solo se pensó como una intervención del tren o de los trolebuses, se pensó dentro de todo nuestro sistema de transporte. En la Ciudad de México tenemos viajes muy importantes que van del sur al centro y al norte, o del norte al centro y al sur. Tenemos en la línea 1 de Metrobús por Insurgentes, uno de los trayectos más importantes de transporte público, y en esta administración se ha ido ampliando la capacidad de la línea 1 con renovaciones y ampliaciones de las estaciones, como en Félix Cuevas, en El Caminero y La Joya, y con la entrada de más autobuses biarticulados que permiten que más personas viajen por ahí. Después tenemos la extensión de la línea 3 del Metrobús, también en un recorrido sur-norte para llegar hasta Eje 8. Después tenemos la entrada de los nuevos trolebuses en Eje Central, con un recorrido también sur-norte, que nos ha permitido duplicar la capacidad para mover pasajeros en el Eje Central. Tenemos este trayecto que viene desde Xochimilco hasta la zona central, o incluso hasta el Toreo si uno continúa por la línea 2, que es otra conexión sur-norte. No solo eso, sigue otra conexión sur-norte con la entrada en operación de la ampliación de la línea 5 de Metrobús, que conecta desde el río de los Remedios al norte de la ciudad, ahorita hasta las bombas, y en la siguiente fase también hasta Xochimilco. Esto quiere decir que el servicio de transporte de la ciudad está recibiendo una inversión muy importante, probablemente la inversión más grande que había recibido en las últimas tres administraciones, si no es que más, está pensada como un sistema de transporte que tiene que servir a la ciudadanía, tiene que darle servicio a las personas que hacen los viajes más largos, para que sean viajes más cortos, de mejor calidad, a un precio asequible. Y lo tercero es que vamos a continuar con estos proyectos que van extendiendo la red de transporte hacia los lugares donde no había una red de transporte estructurada. Entonces, la renovación del tren ligero es parte de este proyecto más amplio de movilidad, donde la prioridad es el transporte público y las y los usuarios de transporte público. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el secretario de movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Layuz Loaesa. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Araceli Iranday de Canal 11. Muchas gracias. Una cosa adicional que también quiero decirlo, fue muy importante el año pasado cuando se hizo la primera parte de rehabilitación y esto es una felicitación tanto al director, a los trabajadores de transportes eléctricos y a la empresa responsable de la rehabilitación, una felicitación porque el año pasado el primer tramo lo terminaron en tiempo y forma. Pero esa felicitación es también una presión para que este año también terminemos en tiempo y forma para que las afectaciones sean las menores para los usuarios. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Preguntarle si nos puede recordar el monto de inversión, primero en general, de toda la movilidad, del proyecto de movilidad de la Ciudad de México y en particular de este proyecto al que asistimos hoy. También preguntarle cuántos son los beneficiarios calculados por esta obra en particular y preguntarle también cuáles son las prioridades del gobierno en la Ciudad de México a finales de año, qué proyectos de movilidad que ha citado ahorita son prioridad para que se terminen en este año. Y preguntarle al ingeniero Calderón, usted dice que se reiniciarán el 31 de diciembre, está contemplando los cinco tramos que mencionó en reiniciar este próximo 31 de diciembre. Gracias. Primero, voy a tomar la palabra, voy a contestarle las primeras y la última respuesta que son las que más me involucran. En términos del presupuesto general de inversión al sector movilidad, estamos hablando, incluyendo el proyecto de rehabilitación de la línea 1 del metro, más las compras de trolebuses, la compra de autobuses, las extensiones del metrobús, la rehabilitación del tren ligero, el programa de reordenamiento y de tecnología en el transporte concesionado, probablemente de una inversión de más de 55 mil millones de pesos. En lo que llevamos programado, más la construcción de las dos líneas de cablebus, por supuesto, en lo que llevamos programado, y todavía faltan los proyectos más adelante, que también implican algunos proyectos de inversión, como por ejemplo el trolebus celebrado, también ya empezó la obra. A final de este año, efectivamente seguimos avanzando en esta obra y los proyectos que tienen un avance muy importante en términos de obra civil, son los del cablebus. La obra civil, hay que recordar, tiene dos componentes, la obra civil y la obra electromecánica. La obra civil en la línea 1 primordialmente acabará a finales de este año y en la línea 2 estará también ya muy cerca. Empezó, hay que recordar, la línea 2 empezó a construirse unos meses después que la línea 1, pero digamos en ese sentido van bajo programa sobre la obra civil. También tenemos la línea 3 de Metrobús, estamos ya en el último tramo, probablemente también a finales de este año ya tenemos terminada la obra civil para poder hacer las pruebas de operación, etcétera, a inicios del año que entra. En cuanto a la inversión, y como dice la Conseja Popular, el movimiento se demuestra andando y con presupuesto. Este año, Transportes Eléctricos tuvo un presupuesto sin parangón alguno. 1.700 millones de pesos son los que está invirtiendo la ciudad en movilidad. 1.300 corresponde a la adquisición de 80 trolebuses de 12 metros y 50 trolebuses de 18 metros. Y, adicionalmente, la obra que estamos hoy viendo, este segundo tramo, monta 400 millones de pesos. El año pasado se invirtieron 300 millones de pesos en el otro tramo. El otro tramo es más corto, 5 kilómetros y medio, este tiene una mayor extensión, 7 kilómetros y medio, e incluye también la rehabilitación de la catenaria. Entonces, este tramo, lo que representa la inversión en todo el tren ligero en cuanto a la reposición de la vía, son 700 millones de pesos. Sí, todo el tramo va a estar operando en su totalidad a finales de diciembre, desde Xochimilco hasta Tasqueña. Pasajeros beneficiados antes de esta intervención en el orden de 110 mil pasajeros. Con las mejoras en el traslado, en la reducción de los tiempos de recorrido que nos llevábamos de terminal a terminal hasta más de una hora por las bajas velocidades que he explicado y que ahora las hemos incrementado ya en el primer tramo y así será en el segundo tramo, se reducirán por lo menos en 35, 40 por ciento los tiempos de recorrido. Eso hará que tengamos una atracción adicional de pasajeros y estar trasladando del orden de 110, 130 mil pasajeros a partir del próximo año. Si las condiciones de la ciudad así lo permiten. Muchas gracias a todas y todos y así finalizamos este acto. El gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.